La benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras rechaza la idea de revocar a las autoridades elegidas ya hace más de un año. Una revocatoria es pérdida de plata, es pérdida de tiempo porque se necesitan muchísimas más firmas que para formar un partido político. Respetan el derecho que todo ciudadano tiene de sumarse a este tipo de iniciativas y reconocen las deficiencias luego de un año de gobierno local y regional. Pero proponen en lugar de la revocatoria un acercamiento y mayor comunicación entre autoridades y el pueblo. Tener un diálogo más amplio y más continuo para no estar en este tipo de problemas de revocatoria, comprar kits, perder plata, perder tiempo y es muy difícil que a una autoridad se le pueda revocar. Dicen que las autoridades durante este primer año de gestión se han alejado de la población que los eligió y es necesario por el bien de la ciudad retomar espacios de diálogo. Para eso están las audiencias públicas, para eso está también el balance que se debe hacer a fin de año y un poco más de comunicación entre también lo que es autoridades con la ciudadanía en general y sobre todo con la sociedad civil organizada, con los líderes. Para la sociedad de señoras es necesario también un cambio de actitud en las autoridades para mejorar su trabajo y evitar el rechazo de los electores. En realidad deberían de fortalecerse un poco más las instituciones internamente para no provocar problemas de revocatorias que con todo derecho tienen los ciudadanos de cada región y de todo el Perú. En el caso de la municipalidad provincial se reconoce que no se hizo nada durante el 2011 por mejorar, por ejemplo, el tránsito en la ciudad. Y en la región se perdió el contacto con la población en la costa y en la postergada zona altoandina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!